Buenas y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo el maquillaje de screen. No os perdáis lo que necesitáis para maquillaros de este personaje mítico de terror. Bueno pues el primer paso para el maquillaje de screen es con maquillaje en crema blanco poneros todo el rostro blanco. Os dejo en la cajita de descripción el vídeo de las partes de la cara para que sepáis lo que es rostro, cara, etc. Así que con maquillaje en crema en blanco y un pincelito os lo vais a ir aplicando por todo el rostro. Bueno, pues como veis vais extendiendo todo el maquillaje en crema por todo el rostro, ¿vale? Así uniformemente para tener todo el rostro blanco como screen. Bueno, y una vez que tengáis aplicado todo el maquillaje en crema por todo el rostro lo vais a sellar con polvos traslúcidos o polvos de talco. Bueno, pues una vez que tengáis. La base de maquillaje sellada con polvos vais a hacer como veis en la imagen, como veis aquí en la imagen, vais a hacer los ojos característicos que tiene screen, ¿vale? Vais a coger por las cejas con un airline negro y vais a hacer como una especie de lágrima. Como una especie de lágrima o de redondez, ¿vale? Bien. 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 Bueno, y una vez que lo tengáis delineado el ojo con un airline en negro, con una pintura de cera o similar, una pintura negra de cera o similar, lo vais a colorear por dentro. Bueno, pues una vez que tengáis los ojos pintados vais a hacer la nariz screen. La nariz screen es hacer como un corazón invertido, ¿vale? O sea, os vais con una pintura negra en cera, vais a seguir vuestro propio arco de la nariz o lo vais a pintar de negro. Dándole forma así como de corazón, ¿vale? Corazón invertido. Bueno, y una vez que tengáis pintada lo que es la nariz vais a hacer, como veis en la imagen, la boca de screen. La boca de screen es así como redonda, así que vais a coger más o menos por el arco de cupido. Vas a hacer como un semicírculo. Y luego del arco de cupido vais a tirar para abajo alargándola hasta el mentón. Y luego delineáis con un arline y rellenáis. Con una pintura de cera negra. Bueno, pues esta sería la idea de maquillaje de screen, ¿vale? Ya sabéis, darle like, like, like al vídeo y suscribiros al canal. Podéis seguirme en mi red social Instagram y en mi red social Facebook. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!